malcuso el cínico tal vez el ex jefe paramilitar creyó que llegaba a colombia con patente de corso expedida desde la casa de nariño y de pronto se ha dado cuenta de que colombia con el paso del tiempo ha ido construyendo instituciones democráticas editorial el colombiano no sabe uno que es peor si el hecho de que uno de los mayores criminales de la historia de colombia y de toda américa que sembró terror en los cargos que le acabó la vida a familias a pueblos enteros que protagonizó varias de las peores masacres crea que merece ser gestor de paz o que ese mismo criminal se sienta con la autoridad moral de las lecciones de ética al resto del país en lo que llamamos un cínico en grado cum laude desvergonzado le dirían las mamás países durante diez años entre 1996 y 2006 mancuso convirtió sus bandas a colombia en un triste y aterrador cementerio es investigado por crímenes de la mayor gravedad entre ellos 12.315 homicidios en persona protegida 2050 desapariciones forzadas 13.951 desplazamientos forzados 880 crímenes de violencia basada en género y 4.997 crímenes de guerra y una larga lista de hechos delictivos que se pueden consultar en su expediente de justicia y paz y ahora viene a señalar con su dedo acusador al expresidente álvaro uribe con el argumento de que está involucrado en un proceso judicial de presunta manipulación de testigos dice mancuso nunca he llamado a nadie para orientar versiones ni testimonios de hecho no soy yo quien está involucrado en procesos judiciales por ese motivo no soy yo que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios bien hizo el magistrado del tribunal de justicia y paz en no darle la libertad a mancuso tal vez el ex jefe paramilitar creyó que llegaba al país con patente de corso expedidas desde la casa de nariño y de pronto se ha dado cuenta de que colombia con el paso del tiempo ha ido construyendo instituciones democráticas clave recordar que en los 18 años en los que se ha pasado rindiendo cuentas a la justicia mancuso ha tenido una oportunidad muchas veces de señalar a todo tipo de implicados en los crímenes de los paramilitares incluso en su carta de esta semana dice que ya ha dicho todo lo que tenía para decir lo cierto es que salvatore mancuso no había aterrizado en colombia deportado desde eeuu y ya estaban levantando una polvarea el hombre que hace 20 años entró al congreso y pronunció un discurso que alentaba a pensar que en el país era posible la rendición de estas estructuras criminales en el marco de justicia y paz regresó con el propósito de buscar beneficios en la jurisdicción especial para la paz jefe en la que fue admitido el año pasado y de paso cumplir una misión que le encomendó el presidente gustavo petro ser gestor de paz sin embargo esa tarea de ser gestor de paz no parece que vaya a salir bien o por lo menos queda aplazada por ahora en primer lugar grupos criminales como el clan del golpe ha rechazado a mancuso como líder o padrino de su accionar y en segundo lugar porque el magistrado de la sala de justicia y paz del tribunal superior del distrito judicial de barranquilla carlos andrés pérez le negó la libertad al considerar que esa función asignada por el presidente gustavo petro en la resolución 244 de 2023 tiene serios vicios de inconstitucionalidad porque ni más ni menos se puede interpretar como un indulto a una persona que cometió todo tipo de crímenes de lesa humanidad es decir es como si la justicia cerrará los ojos y permitiera que esos 65.007 hechos delictivos que se le atribuyen en todo el país quedaran en la impunidad solo basta con decir que el mismo magistrado pérez advirtió que en ese tribunal reposan 34.002 crímenes muchos de ellos atroces de ahí que el juez sentenciara que reconocer esa gestoría de paz conllevaría a una escarcelación ilimitada e incontrolada de un postulado al que se le han impuesto múltiples medidas de aseguramiento por delitos graves por eso se llegó a levantar las 33 órdenes de captura que hay en su contra solo en el atlántico ahora deberá permanecer recluido en la cárcel la picota por ahora todo está muy enredado y la suerte del ex jefe paramilitar y su rol como gestor de paz siguen veremos así como la verdad y la reparación para las miles de víctimas a lo largo y ancho del país que han esperado por años justicia contra el hombre que les arrebató a sus seres queridos y sus tierras los colombianos es verdad que nos hemos tragado muchos sapos con guerrilleros y paramilitares pero sería bueno que unos y otros por respeto a las víctimas exhibieran algo de pudor y si se puede una dosis de recogimiento y recato